Después de meses de espera, Sony presentó las nuevas características que tendrá la nueva PlayStation 5, terminando así con la ola de especulaciones y rumores. Lo malo es que solo dieron los detalles técnicos y no mostraron la consola. Muchos dicen que así será la consola, mientras que otros dicen que esta versión es la buena. Mientras llega esa imagen, veamos lo que presentaron el día de hoy. Mark Cerny, diseñador de la consola a nivel hardware, fue el encargado de la presentación. PlayStation 5 saldrá a finales del 2020 y prometió ser el futuro de la industria de los videojuegos. Será 100 veces más rápida que la anterior. Será la que cambie el juego en la próxima generación de consolas, detalló en conferencia de prensa Mark Cerny. La compañía japonesa detalló que la nueva consola tiene un disco sólido de ultra velocidad de 825 GB acompañado de una memoria RAM de 16 GB. Esto con la finalidad de que el juego sea fluido, se instale rápido y no se tengan los famosos bugs. El sonido fue otra de las piezas claves de esta nueva generación de consolas de Sony, luego de incluir el Tempest Engie, lo que permitirá identificar más las fuentes de sonido tipo sala de cine en formato 3D. Tendrá compatibilidad con algunos juegos de PlayStation 4 como Spider-Man, God of War, Gran Turismo y Killzone. Otra de las características que presentaron fue que va a tener una ranura de almacenamiento externa SSD y una unidad de disco óptico de 4K Blu-ray. Realmente la consola pinta para ser interesante, pinta para ser la mejor del mercado, pero tenemos que esperar hasta que Microsoft y Sony pongan a la venta sus dos consolas y realmente comparemos los gráficos, la calidad, el sonido y cómo realmente se desenvuelve el videojuego a través de internet. En otras noticias, en España ya se armó la reta entre futbolistas profesionales en FIFA 20. No, no es broma ni un sueño. Resulta que el streamer español Ibai Llanos convocó en redes sociales a todos los equipos de primera división de la liga española a que se unieran en una partida para alegrar a los fanáticos del fútbol mientras pasa la cuarentena del coronavirus. Este torneo llega tras el éxito del derbi sevillano que jugaron Sergio Reguilón y Borja Iglesias el domingo pasado, narrado por Ibai y Andrés Cortés a través de la plataforma de Twitch. Por lo tanto, esto ha sido iniciativa tanto del Sevilla como del Betis. Han querido que el gran derbi, ¿no? Como siempre ponen ellos, es el hashtag que utilizan, el gran derbi, uno de los grandes derbis de España, de Andalucía, por supuesto, pues han querido que se dispute, ¿no? Que se dispute de la única manera en la que se puede jugar un partido en el que ningún ciudadano puede salir a la calle, que es online y que es en el FIFA. Entonces, espero que os haya gustado esta iniciativa. A mí la verdad que me ha gustado mucho, me dijeron de comentarlo y les dije que sí, que por supuesto, porque estoy en casa todo el día sin hacer nada. Entonces, los encargados de representar a cada equipo van a ser dos conocidos aquí ya del canal, porque estuvimos ayer streameando con ellos, que son ni más ni menos que Sergio Reguilón del Sevilla y Borja Iglesias del Betis, ¿vale? A través de sus redes sociales, Ibai señaló que el monto recaudado va para la lucha contra el COVID-19 y el dinero que recaude en su canal de Twitch lo duplicará. Esto llamó mucho la atención en Inglaterra y posiblemente lo vamos a ver en las próximas semanas. Estos son, hasta el momento, los futbolistas que ya confirmaron. Por el Atlético de Madrid vamos a tener a Joao Félix o Álvaro Morata. Por el Atlético de Bilbao vamos a tener a Gorka Gureceta. Por el Barcelona a Sergi Roberto. En el Celta de Vigo estará Kevin Vásquez. En el Deportivo a la vez estará Lucas Pérez. En el Eibar estará Edu Expósito. En el Español estará Adrián Embarba. Por el Getafe, Jason Remeseiro. Por el Granada todavía no se ha confirmado quién puede ser el jugador, pero en las próximas horas seguro lo dirán en sus redes sociales. En el Leganés estará Aito Ruibal. Por el Levante, Carlos Klerk. En el Mallorca, Alejandro Pozo. En el Osasuna, Rubén García. En el Betis, Borja Iglesias. En el Real Madrid, Marco Asensio. En la Real Sociedad estará Januzac. En el Sevilla, Sergio Reguilón. En el Valencia, Carlos Soler. En el Villarreal estará Alberto Moreno. Y en el Valladolid se tendrá un playoff para decidir quién va a ser el futbolista que estará en esta competencia a beneficio. Los comentaristas profesionales invitados para narrar este torneo son Miguel Ángel Román, Rubén Martín y Manolo Lama. Son los campeones del mundo. Son los que se merecen levantar este título. Va por vosotros, vecinos. ¡Viva Portugal! ¡Y la madre que parió el bicho! Ibai Llanos ya dio más o menos cómo se va a desarrollar el torneo. Los 12 primeros equipos de la tabla actual de la liga avanzan de rondas directamente, mientras que los 8 restantes jugarán una ronda preliminar para ver quién llega a los octavos de final. Habrá eliminatorias a un único partido por sorteo. Los duelos tendrán una duración de 9 minutos cada tiempo y en caso de empate se van directo a penaltis. Ibai, el organizador, dijo que estas reglas pueden ser modificadas un día antes, unas horas antes o ya dejarlo así. Mientras tanto, estén preparados que les vamos a traer todos los detalles de este evento de futbolistas profesionales jugando a FIFA 20. ¿Quién ganará? ¿Quién será el campeón de la liga? Así que espero que obviamente pues eso, os entretenga, que tengáis suerte a los que sois del Betis y que tengáis suerte a los que sois del Sevilla. Habría que hablar Ander con la Real Federación Española para saber si esto contabiliza en los tres puntos del campeonato liguero porque el Betis los necesita. No olviden suscribirse al canal de Gerardo Velásquez de León, seguirlo en sus redes sociales, activar la campanita, darle like y compartirlo con sus amigos. ¡Gracias!